Súbete la falda Mueves el culo Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Mueve ese culo, muévete duro, mueve ese culo, muévete duro. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Subete pa-ay-pa-ay camino Mueve ese culo Que no pare esto Súbete la parda, Que quiero verte extraña Dale ma pa ri va pa que se te vea To' 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 Subete la falda que quiero ver ta' es To' 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 Súbete la falda, que quiero ver esta estalla, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Súbete la falda, que quiero ver esta estalla, dale más pa' arriba pa' que se te vea tonto. Mueve ese culo, muévete duro, mueve ese culo, muévete duro. Canta conmigo, canta, porque la vida cariño es bella, cuando me mires nada me falta, cada segundo que pasa vuelva. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me mires nada me falta, cada segundo que pasa vuelva. Canta conmigo. 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 Canta. Canta conmigo. Canta conmigo. Canta conmigo. Canta conmigo. Canta. Canta conmigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!